Empieza la siembra de maíz mecanizado y despeque en Quintana Roo. Esperan que haya una buena producción comparada con el año pasado. Nos apoyó con la semilla para 480 hectáreas, de la semilla de la mejor calidad que nosotros ya le habíamos propuesto al gobierno del estado. Y de hecho a estas horas ya andan los productores apurados en la siembra. Esta semilla de maíz amarillo ya la hemos probado, es de muy alta producción. Y bien fertilizado, hemos tenido promedio de unas 5 toneladas mínimo por hectárea. El ABS 36, esa es para espeques, para autoconsumo y también está muy buena la semilla. Anualmente se siembran como unas 40 mil hectáreas, cuando menos. Sí, ya se está entregando toda la semilla. Esa la repartan los comisarios ejidales a su gente en los ejidos. Destacó que se pretende mejorar la producción de maíz de este año porque los productores de grana se han preparado para lograr más de 2.400 toneladas de maíz en las 480 hectáreas de mecanizado, que se siembran por lo menos para abastecer a los consumidores locales y exportar. Para Notivision, Claudia Martín. Gracias. 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 Gracias.